El Report. El mundo desde México. Emotiva. Así es como podemos calificar la inauguración de la 19ª Conferencia de las Partes para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Es que el acento lo puso aquí en Varsovia, capital de Polonia, lo puso el delegado de Filipinas cuando hizo un llamado por solidaridad a las víctimas de este tifón que hoy se contabilizan en 10.000 solamente en la provincia donde impactó y que incluso dijo que se haría un ayuno voluntario, así lo calificó, hasta que las partes pudiesen llegar a un acuerdo para que los países más vulnerables puedan mitigar los efectos del cambio climático. Desde Varsovia. Para Blue Report, si lo dijo Stavis. El Report. El mundo desde México.